El presidente local del Instituto Duartiano, Luis Báez del Rosario, dijo que el pueblo dominicano debe rechazar la grosera intromisión de la ONU en asuntos internos de una nación soberana. Mi posición como dominicano, como duartiano, como patriota, es que se trata de una grosera injerencia en los asuntos internos de un país soberano, como es República Dominicana. ¿Cómo ese organismo internacional, Organización de las Naciones Unidas, o ella, llámese como se llame, permitiría que, por ejemplo, autoridades dominicanas u organismos dominicanos pasen a supervisar, por ejemplo, los procesos u operativos de repatriaciones en esos países, Estados Unidos, países de Europa, cualquier otro país del mundo? Se trata de un asunto que solamente incumbe o compete a la República Dominicana como un Estado soberano e independiente. De manera que esto debe recibir de toda la colectividad dominicana el rechazo, el repudio, porque se trata de eso, de una grosera intromisión en los asuntos internos del país. MTN y Dalmis Arias